Es el centro grano y nos acercamos a la calle Alcaipel, donde podrás encontrar un montón de mercados como estos, de muchas cosas exóticas e interesantes. El centro centra en el barrio Alcim, porque es muy importante para Granada, porque está inscrito en la lista de patrimonio de cultura de la humanidad. Y seguirme en el nuevo hotel. Estamos en el mirador de San Nicolás, enfrente de la Alhambra. Y la Alhambra, para los árabes, significa castillo rojo. Y dice que la Alhambra, bajo las estrellas, se ve plateada y bajo el sol se ve dorada. Y hay unas pistas espectaculares. También es importante tomarse un desprecho. No tengo más escritura. Es una iglesia de San Pedro y San Pablo. De mi padre y de la madre. Y esta iglesia es románica del siglo XVI. Y esta iglesia es románica del siglo XVI. Solé, solé, si me le asoló te voy a pedir. Solé, solé, si me le asoló te voy a pedir.